¡Casimocho TV presenta! Que lamentablemente estuve buscando fuera de cámara ese disco maldito que estaba ahí en el medio y no lo encontré por ninguna parte Así que volvemos a casita a buscar unos bloques, vamos a subir acá atrás Donde encontraremos un baúl con algo muy misterioso, vamos a ver No lo hice en creativo nada, ojo, eh Sí, casualmente tienen los dos objetos que me faltan para completar el monumento Que serían el disco y sería la piedra del Ender, esa que está ahí en la arriba Pero no, esa primero vamos a poner solamente el disco Uno, dos y ahí está Sí, solamente nos falta un solo objeto que será la estrella del inframundo Así que como pueden ver una vez más, si subimos acá arriba está el baúlcito y ahí dentro del baúl tenemos la estrella Pero no la vamos a usar porque somos valientes y vamos a ir a pelear contra lo que es el dinosaurio ese negro que vive en el mundo de los Zen ¡El dragón! ¡Oh, casi me ojo! Preparamos la armadura para poder ir allá a la batalla Ahí estoy preparado súper con mi super espada y con todo Vamos rápidamente para la isla para mandarnos al portal del Ender Y muy atentos al capítulo porque estaré agradeciendo a los suscriptores que más estuvieron Quitamos este bloque que está de más ahí para que no vaya a parecer nada Ahí está, le sacamos el bloque ahí que la lava haga su trabajo Y colocamos los ojos de... Momento, momento que no tengo ojos de Ender ¿Por qué? Porque siempre me pasa lo mismo Siempre me olvido de las cosas así que vamos a tener que volver Esta vez sí estoy preparado Ya tengo mis ojos de Ender Así que los voy a poner en su lugar Ahí lo ponemos uno, ponemos el otro Y ahora sí vamos a terminar de completar lo que es este objeto Ponemos el último y... Me falta uno ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué ni siquiera en el final puedo hacer las cosas bien? Che, me falta uno más Y no sé, voy a tener que... Bien, como pueden ver, yo sí me hizo de noche Pero no me importa, vamos a poner el último objetito ¿Qué pasa? ¿Qué no se mete? Dale, ah no, le estaba poniendo la Ender Pen No le estaba poniendo el ojo de Ender Ahí está, ya creé el portal Y me voy a mandar Pero creo que me debería armarme Porque no tengo... Voy a necesitar flechas Voy a necesitar arco Voy a necesitar espada Voy a necesitar todo Porque va a haber muchos enemigos Así que volvamos Estoy dándome cuenta que cada vez que quiero hacer las cosas bien Me salen mal Así que tranquilos Esta vez voy a hacerlo con mucho temple Dale Casimocho que este es el último capítulo Y tenés que vencer al dragón Así que vamos de vuelta Sí, sí, sí Bien, estamos llegando Y la oscuridad ya me acecha Y ahí viene un creeper que quiere explotar Tu voz cerca Tranquilos amigos Que quiero ir a pelear contra el dragón No quiero ir a pelear contra ustedes Váyanse creeper Vayan a su casa Vuelvan Me disparan flechas por todos lados Mejor me tiro a la pileta Ahora sí Nos encontramos en el... Ay, que me están tirando fuego Ya me están disparando Fuera bichos Déjenme en paz Déjenme ver dónde estoy primero Toma, te doy un espadazo para que te vayas Es que pasó Me caí de vuelta Me caí dos veces Este capítulo está lleno de muertes Pero no me importa Porque esta vez voy Con mucha determinación Vamos a meternos Y me dispararon una flecha por el costado Y me caí de un pozo Y viene un creeper Me quiere atacar Y fuera calavera Me encerraron Estoy totalmente atrapado Mira cómo son Qué malos Me pretenden atacar hasta el último momento No me dejan en paz A ver si viene alguno más No viene nadie Bueno, vamos a tratar de salir de esta cueva Vamos a tomarnos esta poción Cómo se toman las pociones Nunca tomé una poción Ay, me la estoy comiendo me parece La tengo que tirar del piso No, cómo, cómo Cómo se toma la poción Nunca tomé una poción Ahí está, la recuperé Se tomaban así como se comen Listo Que aprendimos el día de hoy niños A tomar pociones Y ya estamos nuevamente arriba Y prepárense bichitos Porque ahora sí voy con todo Me voy a meter a Lent Con toda mi energía Y estoy llegando Me lanzo Listo, preparamos el arco y flecha Para que no nos pase nada Nos comemos la manzanica Y nos la Uy, me pegaron la espalda Me dieron el empujoncito Que necesitaba Y ahora cómo hago para bajar de acá No traje bloques No traje bloques Tengo solo nueve bloques Siempre me olvido de algo Así que me voy a lanzar Como un bicho por acá Preparo Y me lanzo Ahí estoy Caí Me golpeé un poco Pero no importa Ya no estoy viendo los Enderman Que están ahí lejitos Así que quédense ahí Voy a tratar de subir como pueda Ustedes Enderman Hagan la suya Que yo voy a estar acá Picando esto con mi No, no, con esto no se hace Se hace con la espada Ay, tampoco Bueno, no tengo pico ¿Qué quieren que haga? Sí, pico, te iría a casa Pero ya saben cómo estoy Porque no me mire Ahí Me, 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 me Me pegó la espalda Fuera, fuera, fuera Fuera, negrito Métete en tu casita No me dejes de tu casa, ¿cierto? Te voy a dar un espacio Antes de desaparecer, ¿no es cierto? Pero estoy atento Ven, ven Que te voy a atacar ¿Te fuiste? Bueno Voy a tratar de subir Sin que me ataque más Subimos por acá Por la escalera que está hecha Por acá llegamos Y vamos a ver al dragón En instantes Nos estamos acechándolo Y hay muchos más Ahí en Dormant Que me están observando Ustedes sigan haciendo sus cosas Yo agarro la estrella Del inframundo Y me voy para mi casita ¿Sabes? No me ataquen por favor, ¿eh? Y ya apareció La barra del dragón Así que el dragón delfine Anda por ahí dando vueltas Y no lo veo, no lo veo Pero si veo las estatuas Esas gigantes Que tienen los objetos Y le disparamos con ¿Qué pasa con las flechas? Que se caen al piso Disparamos Me ataquen con las flechas Y desplutó Mira, pero las flechas Vamos a disparar otra A ver ¿Por qué se cae en el suelo? ¿Qué está pasando? Le disparamos a ese monumento También arriba Guarda con el dragón Que me ataca Y le pegué, ¿no le pegué? Creo que sí, le pegué Me queda una estatua más A ver, le disparamos Arriba de las columnas Se encuentran unas esferas Que le dan energía al dragón Evitando que se le acabe Su barrita de energía Así que tenemos que primero Destruir sus objetos de poder Pero creo que debería haber Primero practicado con el arco Porque no sé qué está pasando Que las flechas caen al suelo Y volví, saqué el juego Y lo volví a poner Y ahí ahora las flechas Vuelan como corresponde Fíjense como Como vuela mal Ras por el aire Ah, primero vamos a buscar Una esfera ahí Hay una esfera En el gran monumento ese Le disparamos Mira, como vuela Pero no le puedo pegar Dale, disparale Che, cuántos tiros Tengo que Tengo un montón de flechas Loco, porque si no No sé qué pasaría Ahí está, bien cerca Busquemos más columnas Para destruir ¡Esta buena zona, Enderman! ¡No me ataquen! ¡Vénganme en paz! ¡Vácelos en casita! ¡Vácelos en hacer cosas, Enderman! ¡Ah, se hacen los guapos Porque vienen de muchos! ¡Vengan de a uno! ¡Ataquen de a uno como hombres! ¡Vácelos en seis! ¡Uy! Vamos corriendo Hacia la siguiente estatua Esa Y le disparamos Está que está cerquita No le podemos pegar tampoco Mira que está ahí Está ahí abajo Dale, pegar esto ¡Ya casi lo estamos ganando! ¡Ya nos quedan pocos atentos! ¡Se acerca el final! ¡Vamos a destruir A ese endemoniado dragón! ¡Y vamos a consagrarnos Como los campeones Al Minecraft! ¡Y no le puedo pegar A esa porquería! ¡Ay! Creo que grite demasiado ¡Me está saliendo sangre de la oreja! ¡Ahí está el dragón volando! ¡Vete a tu casa dragón! ¡No me ataques! ¡Quédate ahí arriba! ¡Yo me quedo acá abajo Disparándote A las cosas que te dan energía ¡Ay! ¡No les puedo pegar porque ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera bicho! ¡Y no le veo! ¡No le veo a las cosas che! ¡No me ataques! ¡Pero che! ¡Ese dragoncito loco Que me quiere pegar! ¡Y me disparo! ¡Yo les tengo más A esa porquería Que le sigue dando energía al dragón ¡Y no se le quiere acabar la vida! ¡Vamos a ver si le podemos pegar desde acá! ¡Una flecha! ¡Ahí está! ¡No le pegué! Y el dragón sigue pasando Raudamente por arriba de mi cabeza ¡Y sí! ¡Lo destruí! ¡Ya está! ¡Ya lo destruí me parece! ¡O no lo destruí! ¡No sé qué pasó! ¡Ahí está! ¡Y dije dragón que no me taques más! ¡No me taques! ¡Ahí está! ¡Para que no me jodas! ¡Vamos a seguir disparando arriba de esta columna Porque sigue el objeto Dándole energía al dragón! ¡Enderman! ¡Fuera! ¡No! 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 ¡Me toqué por la forma! ¿Lo vieron? Creo que me voy a comer esta tortita Para recuperar un poco de mi energía Porque me queda ancha un corazón y medio En cualquier momento Estiro la pata ¡Y me viene un... ¡Ah! ¡Ah! ¡Enderman! ¡No me saques! ¡No Enderman! ¡Vete a tu casa! ¡Que estoy por morir! ¡Déjame en paz! ¡Déjame que relegeren en mis corazones! ¡Ahí está! ¡Au! ¡Me la vi peluda recién! ¡Casi me muero! ¡Y ese Enderman que sigue arpechándome ahí lejos! ¡Y el dragón que pasa por mi cabeza! ¡Váyanse! ¡Qué difícil que está esto, che! ¡Pero siento que bastante bien para hacerla! ¡Ve que me pegó! ¡Me... 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 ¡Vamos que no logro! ¡No suentes el teclado! ¡Pasalo! ¡Sí! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo destruí! ¡Soy el campeón! Nadie me está viendo Voy a hacer trampa Voy a agarrar a todos acá Hola, ¿qué tal? Soy Casimocho Y he vencido al dragón Y ahí ponemos la estrecha Y sí ¡Gané el juego! ¡Mate al dragón! ¡Soy el número uno! ¡El rey del Minecraft! Gracias a todos los que vieron En este capítulo Gracias a los que me siguieron Que se aguantaron Todos estos capítulos Gracias ovejas Gracias peladas Les abro la puerta Para que escapen Y sean felices ¡Nos vemos en una siguiente aventura! Les quiero agradecer a todos Y denle like Por esta super serie Si les gustó Se fueron felices Y vieron todos los capítulos Nos vemos en la siguiente etapa Y se está acercando el sol a la noche Un gran saludo Para el creador de este mapa Gonzalo222 ¡Está buenísimo! Un gran saludo a NarutoGamer799 Un saludito para SonyTobi GoldenTeam43 Se castian Y Samkirk29 Que en mi opinión Fueron los suscriptores Que más estuvieron con la serie Así que ¡Nos vemos en la próxima! ¡Me voy en busca de nuevas aventuras! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.